¿Qué es la importancia de la inmunidad? Ahora se requirió una tercera dosis. Hoy, esta cuarta dosis viene a constituir el refuerzo del resto de las esquemas de vacunas. ¿A quiénes van a estar destinados? Fundamentalmente hay ayudantes, que nosotros llamamos, que hacen que esa inmunidad caiga. Dentro de esos ayudantes que tenemos, tenemos por un lado lo que son los inmunocompromisos y las personas más de 50 años que han sido vacunadas con Sinopharm. Esa población objetivo que tenemos hoy, que es población prioritaria desde el punto de vista inmunitario, es lo que va a recibir esta cuarta dosis de vacuna, que no está destinada en este momento a ninguna población en general, porque a nivel mundial todavía se está discutiendo si es necesaria o no una cuarta dosis. Como este es un plan federal de vacunación a nivel nacional, nosotros estamos siguiendo los mismos lineamientos que Nación. Hemos cumplido en completar esquemas, hemos cumplido en colocar el refuerzo de esta tercera dosis y hoy, esto que llamamos cuarta dosis, es el cuarto pinchazo que la gente recibe, simplemente para completar un esquema que para poderlo cumplir con Sinopharm necesitábamos cuatro vacunas. Completar esquemas con Sinopharm requirió de tres dosis. ¿Por qué? Porque la inmunidad tenía un periodo muy corto. Se trataba de una vacuna con una base muy conocida, que era un virus inactivo y por eso se requirió tres dosis y completo esquema. Nosotros hablábamos de quema completo en el resto de la vacuna, dos dosis consecutivas con el periodo que estaba acá y hoy aparece este refuerzo. O sea, cuando hablamos de cuarta dosis, es cuarto pinchazo, completa esquema y esto sería el refuerzo que están recibiendo hoy las personas más 50 vacunadas con Sinopharm y aquellas personas con inmunocompromiso, digamos, trasplantados renales, personas que por su inmunidad previa requieren tener este refuerzo. Nosotros tenemos varias cosas para comunicar, ¿no? Primero la vacunación libre de los más 18 para iniciar, para completar esquemas y para los refuerzos. La turnera lo que hace es organizar. Ustedes están viendo que en este momento hay poca gente, pero en realidad lo que queremos hacer a través de la turnera es organizarnos. Pero van a recibir los turnos oportunos y tienen que ver esto también con la fecha de aplicación. Así que lo más importante es que estén atentos. Hoy por hoy esta cuarta dosis va a completar los esquemas. Tenemos que llegar a un otoño-invierno con el mayor porcentaje de personas con los refuerzos colocados. Esto sería el refuerzo para esta población objetivo. Y por supuesto, como siempre decimos, esto es una pandemia que ya se viene el invierno, que va a recrudecer lo que son los interiores, que tenemos que tenerlo más cuidado que nunca. Y por supuesto, la ventilación sigue siendo uno de los elementos principales junto al uso del barbijo y el lavado y la prevención.